...todas las tarjetas de todos los bancos. Comprá desde donde estés con envíos gratis a todo el país. Somier Center, un lugar, las mejores marcas. Bueno, parece que siguen las sorpresas, no sé quién les queda. Quiero ver quién les queda. A ver. Mi mamá, feliz cumple. ¿Qué hace con eso en la cabeza? Creo que la paz se va muy bien. Te quiero mucho, mucho, mucho. Y mirá cómo me encanta. Hola, Marce, feliz cumple. Mi mamá, como te llamamos todos en la familia. Bueno, te quiero muchísimo. Ese espíritu joven que tenés nunca, nunca se va a ir. Cualquier excusa es buena para festejar para mi mamá. Te montan una fiesta en dos segundos. Así que, bueno, hoy en la noche vamos a festejar. Estoy segura de eso. A full, juntas. Te quiero muchísimo. Felicitaciones por este programa que estás haciendo. Qué bueno que te animaste a volver. Y, bueno, ¿qué te va a decir? ¡Viva la vida, Mima! ¡Vamos! ¡Hola, Mima! ¡Feliz cumple! ¡Te quiero mucho! No puedo creerlo. ¡Nos vemos esta noche! Mima, feliz cumpleaños. ¡Te quiero mucho! ¡Qué salido! Querida Marcela, buen aniversario desde París, esta ciudad que vos querés tanto. Nos gustaría mucho estar contigo hoy. Pero bueno, te mandamos un beso enorme. ¡Feliz cumpleaños, Marcela! Un beso enorme para vos. Está lleno de vida, no parece. Una gran disfrutadora de la vida. Te quiero muchísimo. Como verás, estoy en la nueva casa, en Óvera. Te quiero mandar un beso grande. Que pases un día lindísimo. Esta mañana amaneció divino y estará divino hasta la noche. Nos vemos esta noche. Gracias por esos años. Y gracias por estos años. Que mantenemos una excelente relación. por estos hijos divinos que me diste, que te di. Y por los nietos que vinieron después con Juana. Nada, que sos una gran amiga, una gran mujer, una gran madre y una gran abuela. Aunque no te gusta que te digan abuela. ¡No! Te mando un beso grande. Nos vemos esta noche. Y feliz cumpleaños. ¡Mima! ¡Feliz cumple! ¡Te queremos mucho! ¡Mua, mua, mua! ¡Adiós! ¡Adiós! Hola Marcela. Bueno, estoy acá en Turquía. Desde Tapsim. Plaza Tapsim. Acá en Estambul. Te deseo que los cumplas muy, pero muy feliz. Y bueno, todo lo mejor para vos. Te quiero mucho. Que los cumplas muy, pero muy, pero muy feliz. Estoy internacional. Estoy viendo el programa por internet. Así que, está anocheciendo acá. Y te mando un muy, pero muy, pero muy feliz cumpleaños. Bendiciones para vos. De acá de Turquía. Que los cumplas muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy. Feliz. Te quiero. Beso, beso. Feliz. Cumple para vos. Te quiero. Beso, beso. Tamya. Feo.